Me silencio a la historia de Instagram Me silencio a la historia de Instagram Me silencio a la historia de Instagram La lloré Ya me tienes cansado, 40 Porque me silencio a la historia Me silencio a la historia de Instagram La lloré Me silencio a la historia de Instagram La lloré Mi amigo me silencio a la historia La ve y me silencio a la historia Ando al misterio No sé si hago algo serio Y me estás torando por una guacha, papá Y ahora me dedico a la joda, un hombre de muchas opciones Vamos a mandarle Mandarle tuyo Ando bellaco Porque en esto me siento pegado A la guacha yo me la llanco Y yo estoy descontrolado Ando bellaco Porque en esto me siento pegado Porque en esto me siento pegado A la guacha yo me la llanco Y yo estoy descontrolado Ando con el popito Soy loco Saco de foco Prendo mal El que no mira mal Cuando tole tu mental Tal Al chino el tan 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 Me tiran una data Y pa' hay un par de gata Tan loca Por mi Comer la boca La ve y me anda sola Yo les quiero comer la boca Esprime otra palabra Aunque sea una loca La baby anda sacada de un poco Ella se está quemando el coco Porque en esto quemo una madre En el pared Ando bellaco Porque en esto me siento pegado A la guacha yo me la llanco Y yo estoy descontrolado Ando bellaco Porque en esto me siento pegado A la guacha yo me la llanco Y yo estoy descontrolado Ando tomando un vinito Tinto Porque pinto Y me duele la cabeza Pero me tomo otra cerveza Y me duele a los grandes Que acá va el internet Pero no internet Ando tuyo a menudo En cada segundo Me silencia la historia de Instagram La lloré Ya me tienes cansado Forí Porque me silencia la historia Me silencia la historia de Instagram La lloré Me silencia la historia de Instagram La lloré Y me silencia la historia de Instagram